estamos sobre la carretera longitudinal amigos que conduce hacia chalatenango los vehículos que ustedes ven ahí son los que vienen de chalatenango y los que van en dirección de la misma de nosotros es hacia chalatenango nos hemos parado acá y vamos a sorprender a un emprendedor así que vamos a ver qué tal le vamos a pedir a batman que se acerque un poquito verdad preguntarle encenderle las luces batman y pintarle vamos a ver vamos a ver este es pescado que lo agarran el del empa porque aquí está batman vamos a bajarlo vamos a ver si mejor para más estar más seguros de los que hay guau qué rico buenas qué tal cómo está bien con quién tengo el gusto pues aquí con juan ramón alemán pérez don juan ramón acaba de pescar estos guau miren un guapote y mire todavía se ven que están moviéndose y ya como los tiene 3 dólares cada en sarta 16 y 17 guapote guapote para el cipote para el guapote vamos a ver si puedo vender vamos a ver vamos a ver si sos 3 nivel vendedor pero ahorita no viene carro pero mira esperemos que venga cuando veas que no viene nada de aquel lado y cuando veas que piensan acá para el otro para lanzar la cosa es que si no vende está en movimiento allá cruzó aquí tiene que estar lo demás mira imagino que este es como la hielera este es para que no se muera mira aquí los meto mira aquí está para que no se muera allá andan nadando se me va el quete que nombre este viene otro a donde dale 3x1 ahí viene otro no perdas la esperanza a 3x1 3x1 vamos a ver vamos a ver ahí viene una fila de carro mira mira 3x1 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 y hasta te pito mira qué barbaridad qué difícil es vender pescado está dura la venta mire me dijo su nombre Juan Ramón Alemán Juan Ramón Alemán mire don Juan Ramón aquí tiene usted la esperanza de vender quiero ver cuántas saltas tiene 4 4x3 12 12 y si las compro todas en cuánto me las da pues yo digo que lo mismo porque el precio lo tenemos nosotros ahí lo tiene sí aquí está cuánto tiempo se ha tardado para agarrar desde las 4 de la mañana ando cuánto donde las 4 de la mañana los vamos a agarrar el pescado y en qué parte va aquí al lado del puente soyate ah wow y la técnica suya vamos a ver a Batman a ver si lo puede vender todavía pero como no viene nada hay que ponerse para el otro lado mira ahorita los vamos a dejar reposar acá un ratito para que no se le fuera venga para acá como lo deja usted que le enseñe ah sí eso se mantiene aquí ok nosotros lo colgamos aquí ahí lo colgamos a buscar no tiramos el pescado allí porque se le pide al agua entonces usted lo pone acá eso fue incorrecto entonces lo ponemos aquí sí ahí aquí está el clavo y ahí le pones agüita para que no se ah mire qué interesante y se mantenga fresco y se mantenga fresco así que acá lo tenemos vamos a ver a Batman no hey Batman qué pasó mal vendedor no lo pasa que no ha llegado la persona indicada todavía no ha llegado no ha llegado no ha llegado la indicada estamos esperándola bueno vamos vamos dale vamos así es después la seña 3 por 1 dólar 3 no no 3 te vas a pasar llevando otra cosa estadina verdad no y mire y cómo cómo les echa agua enséñanos cómo le echa el agua la técnica bueno aquí va a ver tiene él ah mira ahí tiene vancitos ah bueno de arriba hacia abajo pero con que se mete hay cuando uno le echa de agua los mata por la energía entonces pero usted a las 4 de la mañana salió a pescarlos junto con su hijo o usted solo usted solo ah vaya aquí es el amigo que está ahí para apoyarnos en esta peculiar bicicleta él se traslada de su casa hasta el punto de ventas y por qué anda así la bicicleta con con esta paleta es que con esta remo la embarcación ah ya y mire y aquí anda todos los anzuelos para anzuelar para agarrar los gozotes o sea que nomás del río usted viene para acá si nomás ya desde luego llega la hora de venir a vender nosotros ya salimos a la orilla arreglamos todo y nos venimos para acá ya y aquí en bicicleta cuánto está en su casa lo más este unos 20 minutos 20 minutos en bicicleta si ok wow hace bastante bastante recorrido amigos como ustedes pueden ver es una bicicleta montañesa que él aquí anda siempre como siempre como cualquier campesino su machetrés verdad y ustedes pueden ver que es un medio de transporte sencillo pero que él anda día tras día buscando el alimento para su familia así que acá como ustedes pueden observar están acá las cañas de pescar que utiliza dos nada más miren así que él tiene muy buenas manos para pescar vamos a ver dale pues ahí viene otro aquí lo que hay que tener es fe es fe así es la fe sin obras está muerta vamos a ver hoy vamos a ver ay dios no me sirve el titip no me sirve entonces mientras no viene nada vamos a dejar que él refresquen un rato porque a esta no les ha caído mire y a todo esto una preguntita cuál sería la receta que usted recomendaría para hacer estas fritas o el sopa como como usted la recomendaría como quiera lo quieres el asado o lo quieres freído o quieres el sopa ya para todo para todo para todo sopa asado frito guapote guapote entonces si me venden las cuatro sartas cuánto sale 12 pesos 12 pesos quiero ver voy a pensar voy a pensar a una cada uno vamos a ver vamos a ver de nueva banda dale vamos a ver si vende vamos a ver si vende ya ha sacado ya ha sacado hey ya ha sacado vaya a tres dólares a tres vaya vamos a ver este es ánima esta es ánima no quieren ni los del tribunal supremo no quieren batman ahora le voy a hacer diferente ¿cómo le vas a hacer? hay días que una agarro hay días que una pero hoy si hubo buena pesca si hay días que agarro más pero aquí ya vendió varias sartas o sea solo cuatro sartas no 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 y todos los días está acá si todos los días todos los días y miren y cómo le hizo en época de pandemia no salí de la caja no salió y tiene familia si pero mira hace un favor batman agarrarlo agarrarlo chefe mira primero algo que me preocupa es la seguridad anda traeme por favor por lo menos unas seis tapabocas le vamos a regalar unas tapabocas ok porque ya la que anda ya está muy viejita oiga si ya está viejita así que le vamos a regalar un par de tapabocas y por supuesto estamos interesados en apoyarle la verdad estamos muy interesados en apoyarle y aparte de que es un producto fresco y que a mí me gusta por supuesto verdad mire él es amante de los pescadores si yo soy amante y saludos a todos los pescadores que van a ver este video así que amigos cuál es la dirección de acá para que lo ubiquen para si alguien quiere venirla a comprar ¿qué kilómetro es? aquí le dicen el cerro partido la ceiba la ceiba la ceiba mire dice la parada de la ceiba cerro partido vaya mire aquí le entregamos estas mascarillas por favor para que la si póngase una por favor porque para que vea que ya está estrenando una así que porque ya esa ya muy viejita la que tiene esta viejita si la otra la vamos con rinde todo ah ya si pero pero hoy que tiene otra nuevita mire me va a encantar que que la tenga ya nítida vaya hoy si hoy se pongan ah cabal ahí está donde está ahí hasta se respira mejor verdad bueno que como ya está templado y ya bien arrugado está para sí así bueno bueno entonces llegó la hora llegó el que el que el que el que el que hay varios dichos el que no compra no 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 si no compra no mayugue entonces el que madruga Dios le ayuda y si no mayugue no compre si no si no compra no es si no compran no mayugue entonces es que este chepa así le hace mira y así no sale él entonces no tranquilo bueno así que vamos a comprarle las cuatro sartas salen 12 ¿verdad? 12 dólares ya ve que a uno cada uno dijo el que nos tocamos y van ir a dar buena cena miren pero no carga vuelto como como la hacemos ¿a dónde podemos cambiar aquí? espere mira vamos 8 vuelto miren no pienso que le quede propina al resto de verdad no estamos comprometiendo no estamos comprometiendo es para hacerle el día y valorar su esfuerzo porque sabemos que desde muy temprano usted se levanta verdad y pues cuesta realmente todos ya vieron ahí verdad que pues a usted le cuesta un montón verdad vender ya Jason estuvo tratando de vender y no es fácil estar acá es verdad y mire se los voy a llevar porque realmente me gustan oiga no porque es bueno y vamos a hacer algo vamos a hacer te regalo oficialmente tu sarta el sarta el sarta es tu huevo el cabal está bien viciado te regalo oficialmente su sarta y te vamos a compartir de aquí porque vos no las cocinas así que vamos a pedirle el apoyo a como se llama a para para ya darte las unas ya cocinaditas te parece así que amigos nosotros somos el youtubero salvadoreño y andamos amigos en este caso apoyando a los emprendedores como usted si ya he escuchado de nosotros si así que mi hermana mi hermanita creo que está suscrita que trabaja con ustedes pues si en la forma de que cuando por algo siempre le pasan a ella y ella las comparte como usted bueno que bien así que como se llama su hermana ella se llama Albertina alemán perez ok bueno un saludo a la niña Albertina de parte de aquí de su hermano ¿qué es su nombre? Juan Ramón aquí estamos con don Juan Ramón alemán perez promoviendo lo que es la venta de estas que dijimos que eran guapotes así que amigos a todos los guapotes como yo o sea de guapo así que nos despedimos y nos vemos en un próximo video reportaje hasta la próxima si Dios quiere ya no ya no los ofrezcan ya no ya están vendidos ahora pueden pedir más ya ya pueden pedir más ah vaya ya pueden de reventa 5 ya sacado a 5 pesos ya sacado ah mira ah mira ahí va ahí está y ya tiene esto listo bueno en una vamos a echar una a 3 dólares la tarta oye ¿qué tal? ya sacado ya sacado no hombre si es para apoyar al señor nos tenemos a 3 y te dejamos los 2 por 6 es buen vendedor va ahí ve está está fresquito mira mira va ¿cuántos querés? las dos va se nos hizo se nos hizo vale mira 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 la bolsa ya vas a ver cómo viste y esos 6 dos lados van para él así que amigos ya esto es un bonus track mire mire no quiere ahí va eso ahí agárralo ahí está aquí está se lo envió mire para que vea que no más cuentas cabales amistades largas es suyo es suyo es suyo es suyo sí ahí está hey lo prego que le vaya bien vaya dame la otra ahí mire el vendedor para ayudarle aquí ya ha sacado él tiene el toque el toque yo les dije que tenía que llegar no cantando nivel vendedor desbloqueado así que vaya llevémosla yo para echar nada yo pensé que le iba a ayudar al señor vaya ahí es chepe quien nos vendió a usted este muchacho se lo dejamos se lo dejamos se lo dejamos vendiendo pescado se va con el pechito de necesidad porque aquí poquito mire una de dos los que no venden me los como y como es cocinero le va a dar un toque especial bueno pero quien le ha padecido esta experiencia con nosotros bueno para mí pues buenas personas y y de lo demás pues pues veo que le ayudan a uno esa es la idea mi estimado que le ayudan a uno así que porque lo que me han ayudado pues yo se los agradezco y ahí Dios se los pague amén una pregunta tiene algún número de teléfono usted si pues si nos lo quiere facilitar y si alguien quiere mandarle una bendición verdad porque siempre le encargamos así que regálenos el número de teléfono por favor porque así verdad ya lo encargamos sí correcto para que le llamen le encarguen y mire va a tener preventa oya ya va a pescar para ir a sufrir pues sí ya en exclusiva así que guapote en preventa mira mira bien protegido el celular mira como se mete el agua le voy a dar el número en el escrito ok o si no mire no tiene saldo no tiene saldo para que me marque le voy a dejar mi número para que usted le pueda llamar o algo pues sí porque quién sabe verdad así que mira ahí está el celular vale estos son de los celulares que duran una semana la carga señores ahí está le voy a dar el número mío y así que me quede registrado si 71 lo vamos a encender ahí está ya encendido ahora agarre el número vaya aquí es que me lo que se lo no tienes que marcar si desbloquealo Dina y vamos a ver déjame ver aquí está espera me vas a marcar verdad si te voy a marcar vamos a ver espera estoy buscando tu teléfono aquí está ahí está vamos a ver comencemos 1 ¿qué es el número? ¿qué? 71 71 16 82 20 ok y vamos a ver vamos a ver si tiene saldo va a caer ya va a salir está marcando ahí está ahí está es el 63 11 00 4 así que aquí estamos cuélguele ahí ahí tiene ya tenemos número de teléfono y le vamos a poner acá el señor de los pescados ¿cómo le ponemos? Juan Ramón Juan Ramón Alemán pescados ok vamos a ponerle ahí verdad Juan Ramón vamos a agregarlo quiero ver Juan Ramón va Juan Ramón pescados permítame calle calle achalate permítame puede hacer de que de que no es ese el número ¿cómo no? porque ya cayó ya cayó ya cayó la llamada ya lo tenemos aquí pero si si marcó en otro número lo mismo le puede caber no 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 es más le puede marcar y le va a sonar ahí para que vea escúchale ahí vamos a ver ahí está ya va a sonar aquí está está sonando ahí está ahí está ahí está ahí tenemos el número ya don Ramón así que don Ramón ya estamos acá y como siempre yo modifico los contactos verdad Ramón con doble E le he puesto Ramón Don Monchito pescados sí aquí estamos ya así que amigos si usted desea el número de teléfono en la descripción de este de este teléfono de este video y el comentario fijado lo vamos a dejar para que usted le encargue le llame por teléfono y le encargue lo que son estos deliciosos guapotes como yo de guapo así así estamos amigos pendientes con más videos acá en el youtubero salvadoreño yo vivo ahí en en la colonia de 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 la Játima calle nueva kilómetro este 17 ok entonces ahí estamos amigos y con esto terminamos este video hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.